Rick se detiene en uno, dejando que Kyle termine diciendo dos y tres. Allí vamos. Uno, escucha. Uno, dos, tres. Muy bien. ¡Buena atrapada! Kyle es recompensado con el balón y un merecido abrazo. Buen trabajo. Bien hecho. Muchos niños con autismo parecen ser incapaces de integrar la información que ingresa al cerebro a través de los sentidos de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Los investigadores creen que el origen del problema puede ser una pérdida drástica de células especializadas en el cerebro, llamadas neuronas Purkinje. Las neuronas Purkinje son parte del mecanismo que nos permite tomar la información que es oída, sentida o vista. También hacer asociaciones y efectuar predicciones sobre qué puede suceder después. Privadas de esas neuronas, algunas personas autistas tienen problemas con la coordinación física y con tareas motrices simples. Bien. ¿Puedes sentarte? Para compensar las anomalías del cerebro, se pueden utilizar partes del mismo, en general dedicadas al pensamiento abstracto o cognitivo, para tareas como caminar. Al usar esta energía cognitiva para cosas que deberían ser automáticas, se quedan sin energía cognitiva para concentrarse en las cosas que necesitan aprender. En la escuela Temple Grandin, en Phoenix, Arizona, los terapeutas creen que los ejercicios sensoriales estimulan el cerebro autista a funcionar con mayor normalidad. Un poco más y terminamos. Girar obliga al cerebro de Kate a efectuar cientos de pequeños ajustes para mantener su cuerpo en la plataforma. Dado que hay muchas cosas que el cerebro consciente debe manejar, el ejercicio puede inducir a las regiones inconscientes a hacerse cargo de la tarea. Como resultado, las zonas cognitivas o del pensamiento del cerebro pueden quedar libres para funcionar con mayor normalidad. Estos ejercicios sensoriales son el eje de un programa de dos semanas llamado Chris Camp. Vamos a cantar hola esta mañana y cuando sea su turno tocarán el tambor. Los niños autistas reciben diariamente una terapia individualizada. Mientras tanto, los padres y hermanos toman un descanso en la pintoresca aldea de montaña de Idyllwild, California. Inténtalo, Clay. Hacia el final de la sesión, Clay hizo grandes progresos. Él es más apto para tareas del tipo académico, mientras que está inmerso en actividades sensoriales como tomar lápiz y papel. Eso no reviste el mismo interés para él. Clay normalmente está sobreestimulado por su ambiente. ¿Me ayudas a escribir Scooby-Doo? Pero la sensación de la crema de afeitar es tan relajante que su cerebro puede concentrarse en la pizarra para aprender su alfabeto. ¿Puedes hacer una O aquí? Antes de Chris Camp, Clay apenas era capaz de comunicarse con su familia. Creo que sabía que era su madre, pero nunca me llamó mamá. Y tampoco llamó a su padre papá, ni tampoco a sus hermanos por su nombre. Pero cuando el programa estuvo a punto de terminar, Clay tuvo algo que decir. Anoche fue una experiencia única cuando dijo, mamá. Y yo me volví y me dije, ¿es Clay que me llama? Y luego dijo lo mismo. Dijo, papá. Y se acercó a nosotros y tocó a todos en el rostro y dijo el nombre de cada uno. Y esta mañana pensé, voy a intentarlo de nuevo. Y él volvió a hacer lo mismo. Las familias que conviven con el autismo deben librar una batalla diaria. Para Janet y Lee Darlington, ese desafío fue por partida doble. Janet tuvo dos hijos, ambos autistas. Evan nació en 1981. Tres años después, antes de que Evan fuese diagnosticado, nació Glenn. Sostén esto. Estaba recibiendo ayuda para Evan y Glenn era un niño feliz y brillante. Y cuando advertí que Glenn tenía un retraso en el habla, me sentí destrozada. Evan no hablaba, no entendía lo que la gente le decía, no respondía su propio nombre. Ambos niños se comportaron así durante mucho tiempo. Fallé. Tener dos hijos con autismo hizo que fuera evidente para nosotros que había algo genético allí. No dañes la mesa de pool, por favor. Para saber si el autismo es fortuito o si tiene fundamentos genéticos, Glenn y Evan participan en un proyecto que puede resolver el interrogante. Los investigadores de la Universidad de California y otras instituciones están aislando unos 100.000 genes para quedarse con solo un puñado que pueda tener algo que ver con el autismo. Realmente necesitamos familias como los Darlington. Sin eso, esta investigación no tendría lugar. Comenzaremos a estudiar piezas de ADN localizadas en el genoma de estos dos jóvenes autistas. Estudiando las piezas de ADN y formulando la pregunta, ¿comparten más de lo que se esperaría entre hermanos? Con tal información podemos concentrarnos en una región particular en el genoma humano que puede esconder el gen de la susceptibilidad. Identificar genes relacionados con el autismo en el futuro podría permitir a los doctores identificar a los niños con riesgo antes de que se declare el trastorno. La genética también puede ayudar a comprender las variaciones extraordinarias del autismo. Sabemos que somos muy diferentes. Yo estoy tranquilo y él puede ser fuerte. Él tiene mucha energía y yo no. A veces me es un poco difícil comunicarme con él por la timidez, pero la mayor parte del tiempo es bastante abierto. De hecho, si le pregunto algo amablemente, me cuenta unas pocas cosas. Algunas no pueden mencionarse en este documental, creo yo. Muy bien, está bien así. Dado su progreso, no hay duda de que Glenn y Evan se unirán al número creciente de autistas que logran tener una vida productiva. Los autistas pueden tener una habilidad asombrosa para ciertas tareas. Cuando Aileen Aronberg supo que le gustaba trabajar en una oficina, desarrolló sus aptitudes con un nivel de eficiencia sorprendente. Escribe 120 palabras por minuto. El doble que cualquier secretaria. Viene la gente y no puede creer lo rápido que escribo. Me miran y ven lo rápida que soy y caen desmayados. ¡Bum! Y déjenme decirles algo, esto me encanta. Es divertido. El mayor desafío que enfrenta la jefa de Aileen es seguirle el ritmo. Me resulta difícil mantenerlo ocupada porque, por su velocidad, le doy algo, lo hace, viene, me mira y me dice, ya está, ¿qué más? Tengo que interrumpir mi tarea y procurar hallarle más trabajo para hacer. Aileen trabaja en la Universidad de California, ayudando a controlar las donaciones. Toma esto. Gracias. Bien. Con cientos de miles de dólares en juego, es fundamental que las cartas importantes lleguen rápidamente a los donantes generosos. Cuando las cartas son devueltas debido a un error en la dirección, Aileen va al rescate. Sabe de memoria cientos de códigos postales de ciudades de todos los Estados Unidos. Puede corregir la dirección de una caja llena de correspondencia en pocas horas. Una tarea que le tomaría a cualquiera más de un día o dos. Tan simple como regresar a su casa. Como muchos autistas productivos, Aileen aprendió a navegar en el mundo exterior. Veamos los cinco conjuntos de verano que tienes. Aileen tiene su propio apartamento y maneja su vida privada con la ayuda de un asistente social. Falda y blusa, ¿correcto? Aprendí mucho de mis colegas. ¿Cómo qué? Hacer las compras, controlar los gastos, salir de paseo. ¿Qué hay del estrés? Surgió la cuestión más importante. Eso es... El estrés. El estrés. Oh, oh, ah, oh, 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 oh. ¿Y cómo manejarlo? Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es respiración profunda? Sí, porque se necesita hacer eso a veces cuando se trabaja. ¿Verdad? Y cuando estás enfadada. Ajá. ¿Y eso funciona? Y funciona. Bien. El estrés se va y otro día ya vendrá. De acuerdo. No es algo lujoso. Es en Colorado Springs y nadie irá elegante, de verdad. Aileen hoy tiene invitados. Sus padres, Toby y Stan Aronberg, vinieron para planear una reunión familiar. Oh, ¿puedes mirar en internet? Oh, sí, colorado.com. Regresa la gaseosa al refrigerador. Hace seis años, Stan y Toby ayudaron a crear los servicios para la comunidad Jay Nolan. Antes de este programa de apoyo, Toby visitaba a su hija en una institución para enfermos mentales. Cuando Aileen era niña, no podríamos haber soñado con que tendría una vida independiente, mucho menos que llegaría a tener su propio apartamento, que tendría un empleo de tiempo completo o que tomaría el transporte público. Los programas no son todos maravillosos, pero poco a poco cambiará y la próxima generación de personas con autistas tomará su lugar en el mundo como el resto de nosotros y esperemos que el mundo los acepte y se adapte y permita que sean lo que pueden llegar a ser. Hay muchos tipos de autismo, pero el genio es el más complicado. En San Diego, Mark Rimland es famoso por sus facultades de genio. Ilustró un libro para niños ganador de un premio sobre una niña que pierde su gato y vuelve a encontrarlo. ¿De qué color es esto? Otra de las facultades de genio de Mark es la posibilidad de decir el día de la semana de cualquier fecha de cualquier año. Supongamos que es el año 2021 y es el 15 de marzo. ¿Qué día sería? Un lunes. Como Mark Rimland, Dane Patino tiene la extraña habilidad de capturar la esencia de un tema. En el caso de Dane, muy rápidamente. Un croquis cualquiera le toma aproximadamente 20 segundos. Sus dibujos cubren las paredes de su casa. Un testimonio silencioso de la pérdida de su capacidad del habla que comenzó a los 18 meses. Sabíamos que Dane no utilizaría el habla. En su lugar nos hace dibujos. Cambió por completo en un lapso de cuatro o cinco meses. Pasó de comenzar a usar su lenguaje a no hablar en absoluto. Deambulaba de un lugar a otro durante todo el día y dibujaba desde que se levantaba hasta que caía rendido.